De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas San Alberto Urta Y así tenemos que ser nosotros Él dijo estoy contento señor contento Cuando le avisaron que tenía cáncer Cuando le dijeron no que se sacó la lotería ¿No es cierto? Bueno esa es la idea Contento señor contento siempre En todo momento Aúnen las tormentas Eso es lo que nos va a hacer a nosotros Ser una persona diferente Que se note como decía el señor Si ustedes aman a los que lo aman ¿De qué se nota? Que se note que siguen al señor Que se note que ustedes son Diferente Pero diferentes en el amor En el servicio En la paz En la unidad ¿Bien? Y hoy día Un tema lindo Un tema lindo ¿Por qué es San? No Tres Gabriel Arcángel Rafael Arcángel Miguel ¿Y qué es lo que hace cada uno? Aquí vamos a ver Gabriel Es el mensajero celestial Es el mensajero Cuando Dios tiene que mandar a alguien Manda A estos arcángeles Manda a Gabriel ¿Se acuerdan? ¿Alguna? ¿Se acuerdan alguna? ¿Hecho que Gabriel está presente? ¿Sí? Pues el mejor mensaje El mejor mensaje de Dios A la mamita virgen Él le trae Y le dice que va a ser la madre Del señor Vamos a ver el lector Un ratito más ¿Ya? Entonces es el mensajero De Dios ¿Ya? Es Dios quien llama Dios quien nos va A dar un consejo Después tenemos a Rafael ¿Ya? La misión de Rafael Es velar Sanar Y es el Patrono El protector De los viajeros Porque en el Antiguo Testamento Si tú pones Tobías Por ahí vamos a encontrar El texto donde Acompaña a su hijo Tobí Durante todo el viaje Encuentra a su mujer Se casan Vuelve Y lo deja intacto en la casa Por eso el protector De los viajeros Y también sanó A Tobías De la vista Por eso es el Arcángel De la medicina Y por último Tenemos a Miguel El jefe De la corte celestial Ah Es el que hace El espacio Para Dios ¿Cómo dirás Hace espacio Para Dios? Claro Porque él es el que vence El que saca Los demonios Saca ese león rugiente Que está ahí Queriendo devorarme Y nos devora Y si nos devoró No estamos con Dios Entonces él Nos saca ¿Cómo lo hace? Dios quiere llegar A tu corazón ¿Y qué es lo que hace Miguel? Saca A Todas esas rabias Esa impaciencia Esos odios Esa falta de perdón Esos egoísmos Esos lujos Esos Todo Eso que tenemos Que Dios no puede estar ahí Está ocupado ¿Por quién? ¿Quién es el dueño De la mentira? Satanás Entonces ¿Qué es lo que hace Este maravilloso arcángel? Nos defiende De esa Legión De Satanás Que está ahí Tratando de pescarnos Para que Deja el espacio A Dios Mira qué lindo Entonces cuando tú tengas Ya Algo Que viajar Vamos Vamos con el arcángel ¿Ah? Con el arcángel Rafael Para que me ayude Y me proteja Pero acuérdate Pues eh Que te va a proteger ¿Ah? Cumpliendo las leyes Pues no saltando De los discopares No pasando de la Velocidad permitida Por ahí me acuerdo Una vez Me gustaba Correr Reconozco Reconozco Y veníamos atrasados Una vez Andábamos en un grupo de oración Y veníamos De Olmueva A Santiago Claro Y por ahí La cuesta dormida La bajada La cuesta nadie A las seis y media De la mañana Estoy hablando Veinte Veinticinco Y otra Y ahí La Trini metió su patita Y de repente Una me dice Hermana Pare Y yo me asusté Le dije Pare ¿Qué pasó? Es que el ángel De la guarda Se nos bajó Hace rato Se fijan En forma muy sutil Me dijo Que a los ciento veinte El ángel De la guarda Se había bajado Bueno Que nos ayuda A ser responsable Y vamos a leer Qué mensaje Qué mensaje más maravilloso El tremendo mensaje De Dios Él Le avisó A la mamita virgen ¿Estamos? Entonces Sabemos la historia De los tres Y vamos a terminar Con esta oración Dando el poder Que el cielo Te ha conferido Lanza al infierno A Satanás Y demás espíritus malignos Que recorren el mundo Para perder las almas Amén 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 Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.